Hamburguesas de vacuno con aloe vera, aceitunas rellenas de arándanos y otros frutos o embutidos y quesos para veganos son algunas de las centenares de novedades que se pueden ver en el Salón Alimentaria que hasta el 28 de abril se celebra en el recinto ferial de Gran Vía de Barcelona. En este salón, el más importante de España del sector de la alimentación y de las bebidas, están representadas unas 4.000 empresas, 1.000 de ellas extranjeras, y se convierte en el escaparate ideal para presentar todo tipo de novedades culinarias. Entre ellas, las esferificaciones de alga con sabor apercebe, que a la vista podrían pasar por algún tipo de caviar. Sabiendo y teniendo en cuenta las propiedades que tiene, tanto a nivel de sabor y organolécticas, como a nivel nutricional, es muy importante consumir algas, que además está de moda y se está hablando de que es un producto de futuro, un alimento de futuro. Los 140.000 visitantes que se prevé pasen por esta feria podrán degustar los nuevos snacks a base de guisantes, bizcochos elaborados con algas y otros productos como las nuevas hamburguesas de aloe vera. Bueno, la novedad de esta hamburguesa es que incorpora un nivel de grasa bajísimo, concretamente entre un 3 y un 4% de grasa. Eso con respecto a otra hamburguesa tradicional, digamos, es un 85% menos de grasa, con lo cual, entre comillas, estamos planteando comercializar una hamburguesa saludable. La industria alimentaria sigue adaptándose a un consumidor cada vez más exigente y en este sentido proliferan alimentos sin gluten, sin conservantes ni colorantes, aptos para vegetarianos e incluso para los más ortodoxos veganos.